El doctor Marvin Mayorga dio a conocer que producto del cambio climático está incrementando la incidencia de las enfermedades respiratorias, donde los principales afectados son los niños y las personas mayores. Ha sido la costumbre que el mes de diciembre ha sido un poquito más helada la temperatura y eso incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias. Sobre todo gripe, faringitis, amigdalitis, bronquitis y neumonía. Pero, sin embargo, lo más importante de resaltar es que el cambio climático realmente nos está golpeando y nos está golpeando mucho, porque ahora tenemos periodos en donde hace mucho calor y generalmente es en el día y las noches se han vuelto más frías. Entonces, en definitiva, eso está incrementando la incidencia de las enfermedades infecciosas respiratorias. Como siempre, los grupos de riesgo, los niños, las personas de la tercera edad, los diabéticos, por ejemplo, los diabéticos es uno de los grupos más afectados por estos cambios de temperatura que llevan a neumonía generalmente. Y sobre todo si el paciente diabético no se cuida. Aún tenemos pacientes diabéticos que tienen o andan con 200, 250, 300 de azúcar y que, pues, por alguna razón definitivamente no se cuidan. Ahora, los hipertensos también son un grupo de riesgo. También los asmáticos, por ejemplo, los pacientes asmáticos. Por ejemplo, la otra vez se nos murió una paciente, una paciente de la edad media, una señora de 55 años de edad, simple y sencillamente porque iba en un bus y el bus pasó por una calle donde estaban quemando llantas, basura y la señora era asmática. Entonces, le dio una crisis diasma aguda y cuando llegó al hospital, la señora ya llegó prácticamente en paro respiratorio y falleció. Es decir, eso también tiene que ver y afecta. Otro de los grandes problemas que tenemos es que la gente quema basura en las calles. Y quema basura, pues, porque la misma gente produce basura, porque la alcaldía no funciona en alguna zona para recoger la basura, pero ese es otro problema que incrementa también la polución del aire, incrementa también la incidencia de enfermedades respiratorias. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.